Música Buscando la cabeza de Velázquez Quedó bollando por ahí para López Saliendo ahora bien el conjunto Tallarín Pasa Gómez Dale bien ahora Mareco Villar Gómez Hacia el medio con Marrone Otra vez Gómez Villar Cómo sacó rápido Juan Figueroa Casi una asistencia Aguantame que se viene el Tallarín Buena corrida por izquierda Remate elevado Habrá salida ahora Para el Cadu Un lindo arranque de partidos Que tenemos aquí en Remedios de Escalada Sí, de ida y vuelta Bastante de vuelta Lo imaginaba mucho más friccionado Mucho más tragado en la mitad de la cancha López Fíjese, porque puede encontrar algo curioso Al Fenoni Ganó bien Gómez Buen partido del lateral izquierdo del Tallarín Se viene Cáceres Envío sobre el área Quiere al Fenoni No puede el 8 Peinó bien Gómez En la decisión Saca Carneluto Le va quedando Gómez Echa hue Venía para La corrida de Al Fenoni Atento Estuvo bien para sacar Gómez Pelota atrás Marrone Gómez Sigue Gómez Se frena Gómez Toca la mitad El clarote Arriba Laumann Una fiera por arriba La regaló el Fenoni Se le entregó el Toro Gómez Atención que aparece Badell Por este segundo palo Badell El Toro Sigue Gómez Aparece Cáceres No pudo escobar Sigue el Toro Frena bien Gómez Con Echa hue Pelotazo largo Buscando a López Devuelve el Toro La salida Ya rápida Desde el arquero Kakase 2'30 Nos van a quedar En cada Gómez Pasa bien el Toro Lo agarra de atrás López Va a tener que ser amonestado Va a tener que ser amonestado López El disparo de Gustavo Fernández Termina cruzando con lo justo Valporte Le va cayendo la pelota a Gómez Hace la personal Alejandro Por momentos Al conjunto de nota Avanza ahora Lazo Entrega por lo bajo para Gómez Levanta Gómez para Lazo El centro al área Termina sacando Por el llego Reca Gómez Avanza Talleres Sigue Gómez Se perfila Viene el centro El que busca es Velasco El que gana finalmente es Malvasio El que avanza ahora es Gómez Se viene Talleres Viene el centro Paseado de Gómez Busca Richi Aquí la salida Termina Malvasio Abriendo la cancha con Gómez El que presiona allí es Barilla Fila con Zurda A ver qué hace Nico Abre la cancha para Gómez Viene el centro Punto penal Pasado Terminando la primera etapa Saca Lugo Primera de la orilla Quiere Velasco Y aquí El que controla En la salida es Gómez Pero aparece Rápido Fernández Metiendo el pelotazo largo En profundidad Es buena esta Llega hasta el fondo No le pudo pegar bien Se recupera Gómez Y se da salida para Talleres Aparece primero Para despejar de cabeza Malvasio Le queda el rebote a Gómez Va saliendo Alejandro Gómez Con tranquilidad Para el equipo de Talleres De Remedio Escalada Que Pasó el temblor hace un ratito Gracias a las manos De número uno La jugaron bien Triangularon de manera perfecta Y se viene Talleres Atención con esta Se metió en el ataque Gómez Tradicional Para el equipo visitante Va saliendo Gómez Juega bien el número 3 Alejandro Gómez Juega para Marrone Tiene que tocar la pelota Buscar el espacio Cabello Fernández Le queda para Marrone Y completa en este caso Gómez Saliendo por izquierda El mano a mano Será con Monge Después Echeverría Hacia la mitad de la cancha Respondía Muñoz Le saca Gómez Otro pelotoso largo El toque es el medio Marrone La cruza Muy bien Buscándola Gómez Avanza Talleres Viene Gómez Mete en centro ¡Oh! No pudo Hexlerote Se fueron moviendo las piezas Y la pelota De derecha a izquierda Termina con un centro Que es preciso Marrone Gómez A ver que es Alejandro Pasa Gómez Sigue Gómez Pasó entre dos Viene Gómez Apunta al área Gómez Probó al arco Provencio Gíclerote La cruza buscándola a Gómez ¿Qué pasó con el hombre De la pelota Viene Gómez Gómez al arco ¡Oh! Montzor al córner Se la termina Regalando Mancilla Pica Magallanes Corta muy bien Gómez Pasó Gómez Acelera Gómez Por la izquierda Viene Gómez Mete en centro Sigue Agí Clarote Le levanta Magallanes Estable Termina pegando Finalmente en la marca De Gómez Sigue va de la marca De Chávez Gómez Durísima la entrada Ahora El centro Sigue Galazo Con los justos Magallanes No pasa el peligro Gómez Inclina la cancha Taseres Vá de él Gómez Otra vez la pelota Al área Va a llegar a visar La primera profunda Que tuvo el conjunto De piso Gómez El toque para abajo El centro De Vá de él Termina pegando Nacif Sale Dolosa Termina rebotando Después En Gómez Pizar Gómez El centro De Gómez No podía Prudensión Un man que nos llega Aguirre que la contiene Se apoyan Gómez Envía balón para Vá de él El centro La acariciaron Terminaron sacando Allí en el fondo Quiere meter la contra Bueno Pero le estaba quedando El cierre allí De Alejandro Gómez Del fondo Como último hombre Mauro Marrones Gómez Casi con los justos Porque por allí Merodea Guzmán Se viene Gómez Levanta la mirada Deja los pies de Aguirre Pide Vá de por izquierda La metió en cortada Se muestra Gómez Va al fondo La quiere bajar Guzmán La sacaba Ante la marca de Arcuri Llega Otormín Ante que Pablo Bueno Sale desde el fondo Gómez Acompaña a Abel Apoyan a Arcuri Tiene que girar una vez más De frente lo tiene Gómez Otra vez para Arcuri Allí presiona Vega Va acompañando Gustavo Va completando Alejandro Gómez Va completando Alejandro Gómez Sale de primera Sale de primera con Mabel Otra vez con Gómez Por dentro La pide Marrones Buscando la Molina Coloca el cuerpo Vas con la cabeza Contra Gómez Que gana colocando Bien allí la marcación Mala salida De Talleres Decí Decí que Gómez La mandó afuera Sí La mejoró la campaña En los últimos encuentros Insisto Tremenda infracción Muy fuerte fue La pelota filtrada Y atención Que el areulo Puede desbordar a Gómez Viene el centro No le gana a Gómez Con tranquilidad Ahora Otormín Otormín para Gómez Gómez que se llama acá Y se manda Alejandro Va Gómez Trepa Gómez Sigue Gómez Gran jugada Los traban Se la recupera Badel Lazo Gómez Que mete el centro Jara Corta muy bien Marrones Marrones Con Lazo Lazo para Badel Badel para Gómez Se viene Talleres Gómez que le prueba Le salió al arco Dale Orepice Orepice Le abre para Lareu Y acá está el segundo Va llegando el animal Lareu Que tiró Y lo traba Con lo justo Gómez Muy bien Gómez Richi ante Carrasco Retrocede Richi La pone ahora para Gómez Gómez Mete para Santana Llega Santana Santana El centro Está Fernández Rebote Gol Saca cara No puede Salmerón De vuelta Gómez Lo ha mejorado Pero todavía no alcanza Buena pelota Animal López Para Pedroso Llega para Cerrar Gómez Bueno ya estamos Gómez Estamos en tiempo cumplido Mira su cronómetro Juan Pafundi Gómez la pone Y a eso Este es Gómez Tirá para adelante Lo vio a Badel Ahí le pega a Villar Cerrado Y es bueno El centro Rebote Ahí está Tapó el arquero Impresionante Terrible La gran respuesta Una pelota Quedaba Alejandro Gómez Mano a mano Cara a cara Con el arquero Y la tapada Providencial De Ruiz Díaz Este va jugando Por atrás La va pidiendo Lugo Se vino el centro El segundo Palo Para que suba Bogado Cerraba muy bien Gómez Interesante el partido Pelota que viene Hace el fondo Porter Binn Antes Gómez Aquí la pelota Que viene Con el toro Le pasó a Badel La sola Eso Todo bien Para que se venga El toro Coloca al centro Prudencio estaba En el primer palo Girán y está Gómez 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 Pelota que viene Por la izquierda Prudencio Saca Otro bocha Los queda bollando Las tiene que sacar Gómez Uy mirá como giró Dentro del área Gómez Van ganar Eso muy bien Encarnó por afuera Intentará tirar el centro Le ganó muy bien Y esa pelota Comienza Esa pelota